Que me gusta, pa' ustedes, ¿qué dicen? Ahí voy a confesarte lo que yo siento Lo que yo pienso de nuestros amores Lo grande que eres tú para mi vida Yo creo que el más bonito de mis sueños Hay lo que yo he vivido durante el tiempo Que nos hemos fundido en las pasiones Momento que con nadie los vivía Y que contigo han sido los más bellos Hay nadie más como tú Podrá complacerme tanto como tú haces Podrá derretir mi alma con solo un beso Y nadie más como tú Podrá nacer solamente para adorarme Y que se adueñe de todo y ti con mis sentimientos Y eso es porque tú me quieres Y eso es porque tú me amas Dios bendiga el sentimiento Que está dentro de tu alma Que te cuide todo el tiempo Que de mí nunca se vaya Ay amor, cuando te extraño Yo sé que tú me extrañas y también Yo sé que tú me extraño Yo sé que tú me extraño Y esto va con nuestro alcalde Decir, decir que lo queremos Gracias, gracias A los licholichos de ruedas Ay, soy un hombre nuevo Tú lo has logrado Me has convertido en otro dulcemente La magia de tu amor me ha cautivado Por eso seré tuyo para siempre Hay gotas de un sereno Que está mojando La flor que nace en mí constantemente El sentimiento que tú has cultivado En todo tu yo porque lo mereces Hay nadie más como tú Podrá complacerme tanto como tú haces Podrá derretir mi alma con solo un besito Nadie más como tú Podrá nacer solamente para adorarme Y que se adueñe de todos mis sentimientos Y eso es porque tú me quieres Ay, amor, cuánto te amo Y eso es porque tú me amas Dios bendiga el sentimiento Que está dentro de tu alma Ay, que te cuide todo el tiempo Que de mí no se te vaya Ay, amor, cuánto te extraño Y yo sé que tú me extrañas también Sí, señor Ay, amor, qué bien Ay, amor, qué bien